La cita con el taekwondo también es infaltable. Nos vamos al Brasil, nuestra última competencia del año y por suerte la más importante porque es internacional. Este es el sexto torneo internacional, perdón, Open Internacional que se hace en Santa Rosa en el estado de Rio Grande do Sul. El año pasado fuimos 15 competidores y nos fue muy bien. Y este año vamos un poco más de 30, 15 de capital y 15 del interior. Seguramente con las mejores expectativas. Sí, llevamos buenos competidores, va gente de Regata, San Martín, Boca Unidos y de algunas filiales más de Corrientes Capital. Sí, hicimos un buen entrenamiento, una buena preparación, aparte ya venimos de muchas competencias. Así que tenemos fe en que vamos a andar bien y bueno, nos hace falta esto para cerrar un gran año que fue el 2011. ¿Qué le decimos a los potenciales alumnos de taekwondo que nos han seguido durante todo el año y que todavía no se inician en esto? Que tienen las puertas abiertas, la asociación está en todos lados, no solamente acá sino en el Chaco, en el norte de Santa Fe, en el interior de Corrientes. Y que se acerquen y que hoy es una necesidad practicar taekwondo. Estamos viendo la gran violencia de género que pasa en la familia, lo que está pasando con los chicos. Y bueno, alguna falla debemos tener los grandes. Nosotros estamos muy seguros de que es así. Y en el taekwondo se trabajan todos sus aspectos para controlar la agresividad y no tener que pasar al plano de la violencia que realmente nos está afectando a todos. Y bien manejado es muy útil. Pero por supuesto de eso se trata, que esto sea algo preventivo y no algo que tengamos que lamentar después. Buen viaje. Gracias, muy amable. Y a la vuelta, si Dios quiere estaremos mostrando imágenes y los logros obtenidos.